Y seguimos con más información al instante, información de último minuto, se reporta un incendio en el parcelamiento El Pilar, esto en la cuarta calle de este sector, en la democracia escuintla, se reportan solamente daños materiales, y precisamente para tener más información al respecto, nos vamos a enlazar con Mario Upun, ellos llegaron directamente al área, al punto. Mario, muy buenos días, muchas gracias por tomar nuestra llamada, cuéntanos qué fue lo que sucedió. Sí, gracias, buenos días, para informarle en horas de esta madrugada, bomberos municipales departamentales, fuimos alertados a nuestro número de emergencias 1554 sobre un incendio, esto ocurrido en la cuarta calle del parcelamiento El Pilar, en el municipio de la democracia escuintla, de inmediato se destacan unidades de bomberos municipales departamentales al lugar, quienes a su llegada inician los trabajos para poder sofocar este incendio, en el cual se tiene conocimiento que fue provocado. Hasta el momento, pues también se ha coordinado ya elementos de la Policía Nacional Civil para iniciar esta etapa de investigación. Cabe mencionar que tras trabajar varios minutos se logra sofocar este incendio, afortunadamente no se reportan personas heridas sobre este siniestro que ocurrió en esta vivienda, el cual, pues como mencionamos, el incendio fue provocado. Cuando menciona, fue provocado exactamente, ¿cuál es el contexto? Sí, cabe mencionar que cuando mencionamos que este incendio fue provocado, cabe mencionar que hubo mano criminal, razón por la cual se coordinó también a elementos de la Policía Nacional Civil para poder confirmar esta versión, según la propietaria de la vivienda, debido a que ellos se encontraban en el lugar y pues, debido a donde inició el fuego, pues se presume que fue provocado. Como mencionamos, cuando mencionamos que fue provocado, posiblemente haya sido alguna persona malintencionada que provocó este incendio. Se habla de manera, perdón, debo mencionar, se habla de manera preliminar de algún tipo de venganza hacia esta familia. ¿En algún momento ustedes escucharon algo al respecto de esto? Sí, debido a temor de volver a ser agredidos físicamente, pues las familiares o las personas que habitan esta vivienda, pues no quisieron dar mayores datos. Estos únicamente indicaron que posiblemente ellos perjuden que hubo mano criminal en este incendio, razón por la cual pues también ellos ya han puesto la denuncia y ya será la Policía Nacional Civil que inicie la etapa de investigación. Mario, esto fue en la madrugada, las personas, la familia estaba durmiendo y fueron sorprendidos por el incendio. ¿Estamos bien en este punto? Sí, claro que sí, el incendio se registró a eso de la una de la mañana, en bomberos municipales departamentales, trabajaron varios minutos y a eso de la una cuarenta y cinco, pues ya el fuego fue sofocado. Se hizo trabajo de descombramiento en el lugar para evitar también que el fuego se reinicie nuevamente. Mario, precisamente estamos hablando una de la mañana, una y media, estamos hablando que es el momento cuando uno más duerme profundamente. Se sabe pues cómo le hicieron ellos para salir corriendo porque no hubo una persona pues con ningún tipo, no hay personas heridas, no hay personas fallecidas. Pues se sabe cómo le hicieron precisamente porque era en el momento cuando más estaba descansando la familia. Sí, claro que sí, uno de los miembros de la familia pues se levanta en horas de la madrugada, afortunadamente pues se percata de las llamas, por razón por la cual pues alerta también al resto de la familia, por razón por la cual también pues afortunadamente no se reportan personas heridas ni personas fallecidas en el lugar. Como mencionamos, esta persona pues ya ha iniciado sus horas o se levanta para iniciar sus horas de trabajo y él pues se percata de esta situación, alertando también a bomberos municipales departamentales que de inmediato pues destacan unidades al lugar. Mario, solamente para finalizar, ¿se sabe en qué parte de la vivienda es que se inicia este fuego? Bueno, hasta el momento pues se estaba tratando de ubicar dónde inició este fuego debido a que el susto que se llevó la familia pues no, como mencionamos, no quise dar mayor detalle, pero estamos investigando para ver dónde se inició el fuego o cómo se inició el fuego también, si hay algún tipo de evidencia ahí que pueda ayudar a esclarecer este incendio. Mario, muchas gracias por este reporte, agradecemos enormemente a Mario Upún por darnos a conocer los detalles, los bomberos departamentales, 1554, el número de emergencia, muchísimas gracias Mario por este reporte. Realmente impacta la historia que nos comenta Mario, precisamente una familia en el parcelamiento El Pilar, esta mañana es sorprendida por un voraz incendio que consume absolutamente todo a su paso, todo en la casa, las pérdidas completas de la vivienda, según se tiene información preliminar, esto es venganza, un tipo de venganza y precisamente ya las investigaciones por parte del Ministerio Público han iniciado, porque ellos tienen sospechas de algunas personas que querían en este momento provocar esta situación, así que por supuesto nosotros estaremos dándole todo el seguimiento, esto es En la Democracia Escuincla.